A nacimiento de Cristo, aquí están los 400 años de silencio, se le llama así lo que hay entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Porque el último libro del Antiguo Testamento, ¿cuál es? A ver, rapidito. Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Y qué libro sigue? Sigue Mateo, ¿ok? Entonces, el espacio que hay entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son 400 años, que se le conoce como 400 años de silencio. ¿Ok? En esos 400 años no hubieron profetas por parte de Dios, pues Dios es soberano, él sabía de este silencio que iba a haber y aquí es donde nacen las sinagogas. En este periodo nacen las sinagogas, están los macabeos, Antíocos, Epífanes y una serie de cosas que pasaron que históricamente debemos de conocerlas. Eso quiero, eso quiero, eso quiero un día, este, hablar de eso porque tiene mucho, mucho que enseñarnos, ¿ok? Mucho que enseñarnos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, de Malaquías, que es el último, luego viene a Mateo, 400 años y comenzamos con el nacimiento de Jesucristo. ¿Ok? Usted ya sabe el nacimiento de Jesucristo. Entonces, Jesucristo vino y estableció lo que nosotros conocemos como la iglesia. ¿Ok? Vamos a irnos rapidito con esto. Entonces, él viene y establece lo que nosotros conocemos como la iglesia. De este periodo para acá, vamos hasta el año 2024. ¿Estamos de acuerdo? En el año 2024, desde que Cristo vino, hasta el día de hoy, estamos en el año 2024. Aquí está la iglesia. ¿Cuándo, qué, 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 qué es lo que va a pasar después? Ah, lo que estamos esperando nosotros es la segunda venida del Señor. ¿Ok? Dice la Biblia que él vendrá en las nubes. ¿Estamos de acuerdo? Que él vendrá en las nubes. Pues, ¿cuándo será que el Señor venga? No sabemos. Pero una vez que el Señor venga, dice la Biblia que... Dice la Biblia que... Que él viene a levantar a vivos y a muertos. ¿Ok? Él viene a levantar a vivos y a muertos. Entonces, los que han creído en el Señor, aquí están abajo. Dice la Biblia que van a ser despertados para irse con el Señor. ¿Ok? Estos son los muertos. Vamos a decir en fe. En la fe. ¿Ok? Vamos a decir los muertos en la fe. Porque esta resurrección comprende, digo yo, desde Abel, que es el primer justo, hasta el último. ¿Ok? Dice el Señor que él viene en las nubes. ¿Ok? Que él viene en las nubes. A ver si me ayudan ustedes entonces a encontrar estos pasajes. Pero la Biblia dice en Mateo, Mateo 24, Mateo 24, Mateo 25, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Todos y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros. Bueno, esta venida ya viene siendo, ahí estamos adelantados, esa venida ya, bueno, cuando el Señor venga, dice la Biblia que comienza un periodo que se llama de siete años. Imaginemos que esto se conoce como la, como la gran, como la gran tribulación. ¿Ok? Como la, ah, como la gran tribulación. ¿Ok? Ah, es lo que dice la Biblia y es lo que nosotros creemos. Indudablemente que hay otras interpretaciones. Pero, ah, como yo lo aprendí, me lo enseñaron. Este es el esquema. Que la gran cantidad de creyentes lo creemos así. Si hay algún cambio, pues está bien. No nos vamos a perder porque yo creo esto y el otro cree el otro. Nos vamos a perder si creemos, si no creemos en Cristo. ¿Ok? Pero lo que son estos planes escatológicos, eso no tiene que ver nada con salvación. Tiene que, esto tiene que ver con interpretación de los tiempos futuros. Pero no tiene que ver nada con salvación. ¿Ok? Aquí están los muertos, vamos a decir, en la fe. Bueno, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ah, pero este esquema, yo lo creo que viene una, que esta es la primera resurrección. Y por aquí está la otra resurrección. Esta es la primera resurrección. Y luego viene la segunda resurrección. Pero rápidamente, en la gran tribulación, usted sabe que son tres y medio años y tres y medio de años. Que habla la Biblia de un tiempo de un tiempo de tribulación en la tierra. Y que acá arriba se va a estar llevando a cabo lo que se conoce el tribunal, el tribunal de Cristo. Ok, el tribunal de Cristo. ¿En qué consiste el tribunal de Cristo? En coronas. Ok, en coronas. Lo que la Biblia dice que, dice Pablo, por lo demás, me está guardada la corona de... Santiago dice que, Santiago dice que hay una corona también que se llama la corona de gloria. Que esa le corresponde a los siervos de Dios. ¡Adiós! ¡Adiós!